Bueno, seguimos aquí con Mauricio Corral y quien trae a Omar Comar Zuccarini con nuestro invitado de hoy de la segunda tanda. Seguimos viendo qué habla la Presidenta en el acto de Huracán. Pero bueno, a vos le habíamos dejado picando al Concejal Cacela una pregunta que sería así para redondearlo un poco. ¿Vos crees o vos crees? Mejor dicho, te conozco. Me permito. ¿Que los temas que le interesan a la gente terminan siendo los temas que toca el Consejo Deliberante? Hay muchos que sí y muchos que no. Muchas veces se debaten muchas cosas que no tienen una gran trascendencia porque no tienen importancia, sino que son rencillas de tipo político y que realmente no les solucionan el problema que realmente afecta a la gente. Nosotros preconizamos naturalmente y estamos en los barrios que nos llaman por los problemas que tienen. Hoy tenemos un gran problema con el tema del barrio Dogba y otro problema con el tema de los desagües cloacales del barrio Dogba. Ya que tomaron la calle 24, que es un pavimento que fue pagado por los vecinos en su momento, hace 10 años aproximadamente o más. Mucha gente se metió en un crédito bancario para pagar la obra y hoy sin una consulta previa ni siquiera, APSA junto con la municipalidad están destruyendo esa calle, esa arteria. Y los vecinos esos vivían tranquilamente en paz, barrían su calle como si fueran trabajadores municipales, la amaban a la calle y hoy por hoy está destruida en dos cuadras. Gracias a la fuerte oposición que hubo de los vecinos, prácticamente la obra se paralizó, se están nuevamente en conversaciones, pero es una forma, digamos, yo diría de terrorismo de estado municipal contra los vecinos, porque una obra que fue paga por ellos no puede ser destruida en la forma que fue destruida, con riesgo de seria afectación para las viviendas circundantes por el desbordamiento. Y creo que el problema podría haberse solucionado fácilmente de otra forma, por ejemplo, haber pasado por la calle 22 que tiene una sola cuadra asfaltada, o directamente que este desahogue cloacal funcione por bombeo y desagote directamente en el caño maestro de las cloacas en la 66. Una pregunta, la gente... Sí, sí, perdón, perdón, no, perdón, no, perdóname la pregunta. ¿Los vecinos de esta calle en ningún momento se van a beneficiar con la cloaca esta, no nos benefician nada? Mira, yo creo que se pueden beneficiar, pero hay que poner ganas, énfasis y ganas de trabajar. Sabemos la situación desastrosa que está funcionando APSA. Prácticamente hay cañerías rotas por todo Berizo con pérdidas de agua potable en millones de litros por día, cuando en los barrios realmente falta agua y directamente el agua no llega ni a la mesada de la cocina. Ocurre en muchos barrios de Berizo. En el Bío, por ejemplo, en Villa San Carlos, es uno de ellos, y toda la vida, desde ahora esta parte, que vivo hoy hace 55 años. No afecta a mí solo, sino a todos los vecinos. Y en muchas partes de Berizo más. Entonces, lo que decimos nosotros es que, priorizando obras y realizándolas bien, las cosas pueden funcionar. Pero el sistema de cloacal de Berizo es lamentable, es desastroso. Vamos a tener serios, graves problemas con el tema de cloacal de acá en más, y más si siguen conectando a la red, por temporamiento, por demoramiento, por cañerías mal hechas, por desagües mal hechos, es decir, por un montón de cosas. Entendemos que la obra pública bien hecha, son obras que tiene Berizo hoy, la estamos, digamos, viviendo nosotros, obras hechas hace 40, 50, 60 años, calles que nunca se destruyeron. Hoy por hoy un podimiento de 10 años, en 10 años se rompe, porque se gasta material en forma indebida, que no, digamos, se condice con los registros normales de lo que es la construcción. Entonces, es tirar la plata. Recalco, el tema de la calle 24 afecta directamente a los vecinos, les prometieron que se iban a conectar el día de mañana, pero oficialmente no hay nada. Es decir, que esta gente aparentemente conecta al barrio, se saca el problema de Udowa, para que los vecinos que se están en ese barrio puedan desaguar sus desechos cloacales, por esa cañería rompiendo 7 cuadras de pavimento, en perfectas condiciones, 7 cuadras, pudiendo haber pasado por otro lado. Ahí vemos que hay una destrucción de una obra ya realizada, que no se tiene en cuenta el vecino, y que realmente la obra, cuando sea enmendada o reparada, no va a quedar igual que antes, puesto que el hormigón nunca se va a unir. Es decir, que nunca va a haber una unión, digamos, química, sino que va a haber, seguramente, una depreciación del asfalto, que realmente va a quedar una calle mal hecha, y que realmente estaba en perfectas condiciones. Ese es uno de los temas, hay muchos. Temas ecológicos, temas de desagües pluviales, tapas de desagües pluviales rotas, que cualquier vecino cae y se puede romper una pierna, y va a tener un juicio a la municipalidad. Es decir, vemos una falta en lo cotidiano, en todos los días. Se anuncian faraónicas obras, como el terraplén costero, que bienvenido sea, en el cual tuvimos también bastante discusión con ese tema, porque hay un proyecto de continuación de la ruta 6, en los tramos 9 y 10, que aparentemente también correría por el lado del monte, paralelo al terraplén, es decir, que teóricamente no descarto la posibilidad que tengamos dos terraplénes, con el impacto ecológico pobre en la región. Es decir, muchas cosas que no son aclaradas. Y más, teniendo en cuenta las palabras del intendente, cuando en su momento dijo que quería trabajar con todos y escuchar a todos. Entonces, aparentemente, se quiere escuchar a todos y trabaja con todos los que, digamos, le golpean el hombro, le palmean el hombro. Pero cuando encuentra una voz en disidencia, aparentemente somos enemigos, y creo que no es así en la democracia. Ahora, esto que ustedes ven desde su bloque, ¿por qué usted cree que vos...? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo está entendido? Lo que ustedes ven en su bloque, esa es la necesidad de la gente... Sí. ¿Los otros bloques no los ven, no los quieren ver con esto? ¿Cuál es tu opinión? Y mirá, este... Creo que el que quiere ver las cosas la ve. Lo que pasa es que muchas veces no se puede estirar por el partido que lo llevó a la concejalía. Es decir, que antes de enfriar, dirá la pelota afuera. Pero no es el caso. Yo pienso que bienvenida a ser ahora en que llegue a la ciudad, la vamos a apoyar fervorosamente, pero vamos a criticar duramente como lo está haciendo permanentemente cuando las cosas se hacen mal. Sacándole un poco del tema del consejo, o mejor dicho, de lo que es la parte del vecino, ¿cómo está el tema de ustedes a nivel porque ahora vienen unas elecciones internas? ¿Cómo va a trabajar el Frente? Porque hay distintos partidos entre ese Frente. Digo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a ver cómo se van a manejar políticamente entre ustedes, digo, no? Mira, el Frente Silvio Cicero está compuesto en este momento por el Partido Socialista, el GEN de Marguerito Stolviser y el vecino equipo de Amuve. Bien. Somos tres patas de un Frente Electoral. Aspiramos a crear un Frente Monolítico importante si es que se suma la UCR y el ARI. Sería una cosa muy importante porque ese ARI es un Frente netamente opositor a los dos peronismos, el peronismo distidente y el peronismo diferente para el todo. ¿Y ahí cómo, cuál es la expectativa de Cacela ahí? No, no, Cacela... Bueno, a Nedela también. ¿Alimentaban a Nedela y a Nedela? Cacela por las... ¿Se quiere ser intendente, Cacela quiere ser...? Bueno, yo he sido candidato a intendente en dos oportunidades anteriores. Sí. En el año 95 y no me acuerdo recientemente, en la última que fuimos solos como vecinalistas. Más o menos estamos en la era política con el vecinalismo de hace 20 años esta parte, luchando contra todas las adversidades que puede tener un partido político con escasos recursos, donde no viene la valeja de dinero ni de provincia de Nación y todo eso se hace pulmón. Por eso le agradezco a la gente que nos apoyó y participó siempre en forma gratuita, que es importante recalcarlo, y pienso que esa es la lucha política. Hacerlo de esa forma y no marcastar los dineros públicos. Esa siempre fue la premisa nuestra. Igualmente, seguramente, se van a tener que sentar entre todos para sacar los candidatos, digo, es decir, el concejal, el primer concejal, el segundo concejal, el intendente. Por supuesto. ¿Pero va a haber internos o va a ser de charla eso? No, no. Es decir, vamos a ver cómo sale todo esto, porque no se debe haber internas, si va a haber o no va a haber colectoras. Es decir, es una presbia que nadie sabe nada. Vos fíjate que ahora ahí está hablando que aparentemente Margarita Stolbici estaría acercando a Pino Solanas, cuando hace poco estaría acercándose a Ricardo Alfonsín. Es decir, hay muchas idas y venidas, charlas, no sé lo que va a ser Carreo, por ejemplo, no sé lo que van a hacer muchos peronistas que no simpatizan más con el peronismo y que están simpatizando con el frente, que son muchas personas y vecinos que están colaborando con nosotros. Bueno, en definitiva, no perdemos la vista de que usted por ahí o vos quieras ser candidato a intendente o conseguir dentro de la estructura. Yo pienso que lo importante es que el frente se nutra, que tome la mejor gente de cada partido y así logremos una unión, no solamente electoral, sino una opción fuerte y verdadera para gobernar Berizzo y hacer diametralmente opuesto a lo que hicimos hasta ahora en Berizzo. Porque hoy vuelvo a repetir, los problemas de obras públicas están latentes, los problemas de agua potable están latentes, los problemas de droga están latentes, la inseguridad, la falta de trabajo. Es decir, Berizzo prácticamente tiene cerca de 1.400 empleados municipales en planta permanente, más los contratados, más los jefas y jefes de hogar, más los planes de cooperativa que la Argentina trabaja. Es decir, que yo calculo haciendo un número redondo y sin saberlo porque hicimos un informe y no fue contestado, yo calculo que está a disposición del pueblo de Berizzo cerca de 4 o 5 mil personas en total.